Hola, bienvenidos. El objetivo de este pequeño video es introducirlos a el uso y manejo de las herramientas que utilizaremos durante el curso de Introducción a Machine Learning. Específicamente estaremos trabajando con Python y particularmente con una distribución de Python que se denomina Jupyter. No obstante, para evitar el tener que instalar en nuestras computadoras las herramientas que nos llevarían un poco más de tiempo durante el proceso del curso, vamos a introducir y usar otra herramienta que se denomina Colab. Por lo tanto, es importante que busquen en Google, en GitHub. Esta página de GitHub es un sistema de alojamiento para repositorios muy famoso y en él vamos a tener nuestro curso hospedado para ir actualizando el contenido del curso. Por lo tanto, no es necesario estar registrado, solamente conocer la dirección donde vamos a tener nuestro curso alojado y para eso buscaremos como Machine Learning Course WAC. y si lo ponen tal cual les acabo de comentar, inmediatamente les aparecerá la dirección del repositorio que su servidor acaba de desarrollar. Mi nombre de usuario en GitHub, precisamente es gmarx.cc Esta es la dirección que necesitamos copiar para poder entrar al contenido del curso y claro, también pueden entrar a este repositorio y conforme vaya pasando el tiempo, yo iré subiendo información y contenido a este repositorio. Por el momento, solo lo que necesitamos es esa dirección. Lo que es importante ir probando y poniendo a punto es nuestra cuenta de Google Colab. Esta precisamente va a requerir de una cuenta normal de Google para poder guardar el contenido de nuestro desarrollo. Esto solamente si ustedes realmente más adelante quieren ir guardando los archivos que se generan con esta plataforma. Caso contrario, pueden entrar a la página de Google Colab y buscar lo que se denominan notebooks o archivos que Jupyter Notebook trabaja y pueden crear código sin necesidad de tener instalado Python o Jupyter en su computadora, sino simplemente a través de esta plataforma. Cuando ustedes entran a esta plataforma van a ver este mensaje de bienvenida y todo este proyecto donde ustedes pueden, si gustan, darle una lectura a esta pequeña página que está hecha precisamente en Google Colab y ver algunos detalles de cómo utilizar código y precisamente su principal objetivo y foco de estas plataformas es el denominado Data Science o Ciencia de Datos, el Machine Learning y, por supuesto, el poder trabajar de forma colaborativa con la manipulación de datos. Para poder desarrollar nuevos notebooks, como les comento que se denominan estos archivos, es importante tener una cuenta de Google. De otra manera no nos va a dejar crear nuevos códigos y, por lo tanto, cuando damos clic aquí en Nuevo Notebook nos pedirá iniciar una sesión. Yo les recomiendo que inicien sesión con cualquier cuenta de Google que ustedes tengan en su dada de alta y si no tienen alguna, creen una, por favor, para este curso. Entonces, para importar un nuevo archivo de Notebook y precisamente desde GitHub, tenemos que hacer clic en File, luego en Open Notebook y tenemos aquí varias opciones. Podemos cargar algunos ejemplos que se encuentran en Google Collab para trabajar y practicar o algunos que nosotros desarrollemos en nuestra cuenta del Google Drive, subir también estos archivos si ustedes lo desean o directamente importarlos desde GitHub. Yo, como es mi cuenta, aquí me da una serie ya de repositorios que yo tengo desarrollados, pero si ustedes no, como ustedes no van a tener la cuenta de su servidor, lo que tenemos que hacer es pegar la dirección que copiamos de GitHub que identifica mi nombre de usuario y el nombre del repositorio. Le damos Enter para que lo busque y ustedes pueden ver que aquí ya nos marca dos Notebooks que podemos empezar a trabajar con ellos. Si por alguna razón esta página no les permite visualizar el contenido de GitHub, creo que es necesario habilitar los permisos para que Google Collab pueda buscar en GitHub. Hasta donde recuerdo, no es necesario tener una cuenta también en GitHub. Que de todos modos, si les gusta esta área del Machine Learning, es altamente recomendable crear una cuenta para poder empezar a crear sus propios repositorios y compartirlos. En este punto les recomiendo que únicamente abran el archivo que está marcado como cero intro to Jupyter. Pueden explorar los demás repositorios que vamos a ir subiendo, pero el objetivo de este video, como les comentaba, es solamente poner en marcha y probar que las herramientas estén funcionando. Una vez que ustedes pueden observar aquí que el sistema está conectado y que tienen operación con el sistema, pueden empezar a correr cada uno de estos pequeños bloques de código que tenemos preparados para ustedes. Precisamente una forma de correr estos bloques de código, lo van a poder ver aquí en la documentación que les he preparado respecto a los comandos básicos de Jupyter. Y para correr la celda, precisamente dice que presionemos Shift y Enter y nos vamos a la siguiente. Si solamente presionamos Control-Enter, corre la celda seleccionada y nos quedamos ahí. O pueden hacerlo directamente aquí, dándole clic en correr. Lo primero que les dará es esta advertencia que este notebook no fue creado por Google, que es de GitHub, pero le pueden poner correr sin ningún problema. Entonces, una forma de correr estos bloques estos bloques es dando directamente clic o utilizando el comando Shift-Enter. A pesar de que le dimos correr con el botón, ustedes pueden ver que aquí nos marca un error. Más adelante veremos por qué nos marca ese error. Otra forma de correr la celda, como comentábamos en los comandos que nos indica abajo, es corriendo Shift-Enter y se brinca inmediatamente a la siguiente celda. Shift-Enter corre la celda. Ahora sí nos marca una palomita de que está corriendo correctamente. Regresamos a la celda anterior, le damos correr y ahora nos imprime sin error que el valor de x es igual a 3. Esto pasó precisamente porque antes de correr la celda no habíamos declarado la variable y después de correr la celda de abajo y volver a correr la celda superior, ahora sí nos imprime esto. Si ustedes quieren ir avanzando un poco, pueden darle una leída a este punto de los comandos básicos en Jupyter, que es algo que vamos a requerir bastante durante nuestra primera sesión. Y también si quieren ir viendo algo de lo que veremos en nuestra primera, que detallaremos durante nuestra primera sesión, lo pueden hacer, no pasa nada. Ya que también durante esta sesión desarrollaremos más contenidos relacionados con la información de los comandos básicos de Python y la programación. Bueno, eso sería todo para este video. Como les comentaba, el objetivo es dejar listo las herramientas que utilizaremos durante nuestra primera sesión. hasta luego. Hasta luego.